Seguimos compartiendo el programa, amigas y amigos, estamos en Costas Diarias, bueno, donde Don Omar Utururúa va a realizar una gran fiesta criolla este próximo domingo 13. A propósito de todo esto, él nos cuenta, nos habla de esta fiesta y nosotros lo invitamos a compartir desde aquí nuestro programa. Y bueno, vamos a tener desde la mañana, como siempre, el desfile, que hacemos un desfile acá en la Vuelta, ahí entre los vecinos nomás, y este, alguno que venga. Este, y después vamos a hacer pialas de vacuno, no sé si haré, si tengo tiempo, alguna jineteada de vacuno también. Lo que pasa es que tengo muchas montas para hacer en el día, muchas cosas, y que es bravo para que me dé el día, vio. Este, tengo jineteada de poni, voy a ver si las puedo hacer en la mañana, dejarla más para la tarde, al repente empiezo con la jineteada de la, que el jinete se trae el potro y paga mil pesos. Bueno, y a ver como 15 montas en eso nomás, qué sé, en pel. Bueno, y después, capaz que con las pruebas de rienda, puede ser, antes del mediodía. Pero después tengo como, debo de tener como 90 montas en la tarde o más, más de 90, tengo 45 montas en basto. Tengo más o menos 35 en la rueda que voy a hacer, este, donde se va, se va a sacar un jinete para el prado, vio, que el tropillero se trae los jinetes, tres jinetes por tropiche, y son 10 tropillas, 11 tropillas, son 33 montas ahí, ¿no? Y después tengo en basto, lo primero. Y después tengo 10 montas que lo voy a hacer ahí, con jinetes veterano. Veterano, vamos a decir, bueno, el más veterano creo que viene es Miravalle, de allá, de esos lados de Rocha, por ahí. Después los otros son muchachos que ya han dejado de subir, de 40 años para arriba, bueno, y se va a hacer 10 montas especiales para, en basto, para el chueco Eber Martini, un hombre muy jinete, yo siempre lo tuve, lo tuve, una admiración mía, ¿no? De cómo jineteaba el chueco. Y bueno, hoy en día está en una silla rueda, desgraciadamente, pero está bien. Así, de nente y todo. Y le voy a hacer un homenaje para hacérselo, quiero homenajearlo al chueco. Y bueno, y después seguimos con la rueda en pelo, digo que somos como 33 montas en pelo, también, digo. Y bueno, y se van a hacer ahí, digo, en el día se van a hacer, por lo menos, cerca de 100 montas, digo. Asado con cuero, chorizo como siempre, ¿no? Asado con cuero y chorizo, si Dios quiere. Buen servicio de cantina. Sí, sí, eso es lo principal. Claro. También, bueno, siempre estamos acostumbrados que hay una buena actividad artística, ¿no? Sí, sí, son este... Y está este... Viene... Va a estar Capote por la mañana, pues después se va para mí, hasta la una, más o menos me dijo. Bueno, después está Muní, está Soca, está este... Va a estar Miguel Ángel Olivera, con todos sus versos, y como no, lidera para cantar el verso. Tengo muchas letras de él, muy lindas letras. Bueno, y... También va a venir el... Que me pidió para venir, pues está medio enfermo, Carlos Rodríguez también, que le vamos a hacer. Y también vamos a hacer unas montas, no sé, dos o tres montas para la pequeña, esta botijita de ahí, milagro, para... para sacarle una... una recaudación para ella, si Dios quiere, para ayudar. Utrú Brúa también nos cuenta que aquí hay una importante actividad artística, que también nos detalla. El pueblo después, sí, va a una oferta bailable, sí. Para Uliazanelli, que va a estar este... que está concursando para las últimas... ¿Está en la final de... Yo me llamo ahí. Va a estar... Con Alfa y los Fogoneros. Por la noche. Bueno, un teléfono de contacto, Vasco, para la gente que nos está mirando, que por ahí se puede contactar con ustedes. 43 50 27 27. El teléfono de acá a casa y el otro es 094 64 15 23. Esta es una excelente propuesta para el domingo 13 de diciembre con una entrada muy accesible. Se va a cobrar 150 pesos. Todo el día. El que quiera venir a ver, me parece, porque vienen muy buenos jinetes. Casi todos traen jinetes de... jinetes reconocidos de... porque muchos tropiceros me han dicho. Como había la tropilla de Rica, había la tropilla de Medina, había una tropilla de allá de... de Tacuarembó, otra de Antonio Hernández de Rocha. Y bueno, y... y otras de la vuelta de acá, que se capaz que son los jinetes, que no van al Prado. Pero todas... que esas tropillas traen todos los jinetes... todos del Prado, vio. Y del Rubel, vio. Así que van a ver buenas jinetes. Hay buenos caballos, porque van todas a premio. Y del Rubel, vio.